En la luna, con Jesús Guzmán. Hablo para decir enojado, enojada, que no me gusta, en la luna, con Jesús Guzmán. Son mensajes y mensajes, por favor, Gloria Calzada y Gloria Calzada. Aquí la tienen. Se llamaba Ángela. Ángela. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue actuar con la primera dama? Estuviste en Mi Belleza México. Ajá, Nuestra Belleza México. Y luego fuiste también con Camiso Universo. No, nada más es tuya, mi belleza era nuestra. No, Mi Belleza México. Estuviste en Mi Belleza. Como una mezcla de comedia con conciencia. Ok, muy bonito. Para que todo el mundo haga... 13, sí, es buena edad. ¿Y lo otro? No, lo otro fui tardía, mírate. ¿Fuiste tardía? Sí, lo otro dices, empezá a tomar. No quieres hablar de eso, ¿verdad? Sí, ya vi, ok. No, o sea, es que no lo decías. Como que empezó a poner... Y bien padre las conferencias que estabas, yo me acuerdo. Pero entonces ahora estás en el... sale el sol. Ya me habían dicho que tenías mal genio. ¿Sí? Híjole, qué bárbaro. Bien, para romperle la cara. Paola, tu esposo. Ah, ok. Ven acá. Es bueno. No. No, no. 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 ¡Gracias!